¿Por qué cuando alguien se tira un pedo huele mal? ¿Por qué cuando si pones un mechero, cuando una persona se está tirando un pedo, sale una llamarada de fuego? Son preguntas que alguna vez nos hacemos, ¿no? En etapas de tontería nos hacemos. Pues hoy vengo a desvelarlo, hoy vengo a hablar de la composición química de un pedo. El pedo está hecho de etano, butano y metano. Tres gases altamente inflamables. De hecho, si una persona estuviera tirándose un pedo por el tiempo de seis años y nueve meses, produciría suficiente gas como para producir una explosión parecida a la de la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Increíble, ¿no? Por suerte los pedos se tiran muy de vez en cuando en pequeñas cantidades y no hay nadie que se haya tirado un pedo de seis años en seis años y nueve meses de duración. Si no, estaríamos hablando ya de un desastre. Vamos a ver, aparte de esto, ya sabemos que tiene propiedades inflamables. Pero, ¿por qué razón huelen mal los pedos? Bueno, hay unas bacterias en el intestino grueso que recubren los pedos que nos tiramos. Son bacterias causantes del mal olor. Algunas de ellas son, por ponernos un ejemplo, el metirmercaptano. Hace poco hablé del mercaptano como que era la sustancia que generaba más mal olor que existe en el planeta. Y bueno, en el pedo existe el metilmercaptano, que genera un olor asqueroso. Por otra parte tenemos sulfuro de hidrógeno, que es el típico olor de los huevos podridos. Y el escatol, que es una sustancia de muy mal olor. Si juntamos estas tres sustancias y alguna más que hay por ahí, Creamos una mezcla explosiva, que si se prende fuego sale una llamarada. Y si está en un recipiente cerrado puede explotar. Y además creamos un mal olor que no hay quien lo aguante. Cada vez que vayáis a tiraros un pedo, ya sabéis que tenéis que tener cuidado de no estar cerca del fuego. Si estáis cerca del fuego y el pedo es grande, podríais llegar a lanzar una llamarada hacia la otra persona. Y no lo digo, en plan de coña. Bien, esto son cosas que pasan, que bueno, uno no las piensa porque son gilipolleces, pero que es así. O sea, si el pedo está hecho de gas, metano, butano y etano, Pues es normal que si una persona se tira un pedo cerca de una fuente de calor, Como puede ser por ejemplo un mechero o lo que sea, pues salga una llamarada. Y bueno, con esto hemos acabado la curiosidad del vídeo. ¿De qué está hecho un pedo? ¿Por qué es? ¿Por qué sale una llamarada? ¿Y por qué huele tan mal?